...Gepardos, con el número 229, Wendy Benrostro, Track and Field, Guadalajara. Con el número 87, Leslie Velázquez, Galgo Estepa. Con el número 319, Ramí Gutiérrez, Watus New Age. 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 Resultados oficiales de la prueba, 800 metros planos, femenil, categoría secundaria. Primer lugar, con un tiempo de 2 minutos 38 segundos, Laura Guevara Venados. Segundo lugar, con un tiempo de 2 minutos 39 segundos, Candy Medina Galgo Estepa. Tercer lugar, con un tiempo de 2 minutos y 42 segundos, Montserrat Aspeitea Venados. Cuarto lugar, con un tiempo de 2 minutos y 48 segundos, Marta Álvarez Gatardos. Quinto lugar, con un tiempo de 2 minutos y 50 segundos, Paulina Quintero, Track and Field, Guadalajara. Sexto lugar, con un tiempo de 2 minutos y 53 segundos, Carla Velásquez Galgo Estepa. Séptimo lugar, con un tiempo de 2 minutos y 54 segundos, María Valdivia Tracantiel Guadalajara. Sexto lugar, con un tiempo de 2 minutos y 53 segundos, Marta Álvarez Tracantiel Guadalajara. Sexto lugar, con un tiempo de 3 minutos, Andrea Flores Gatardos. ¡Cierra, ya encierro! ¡Vamos, Sierra! ¡Acáltala! ¡Vamos, Fátima! ¡Vamos, Fátima! ¡Vamos, Fátima! ¡Vamos, Fátima! ¡Fátima, vamos! ¡Vamos, Fátima! ¡Vamos, Fátima! Un euro. Muy bueno. Como que se está moviando. Sí, parece que va a ir. Iniciamos con la presentación de la siguiente pista, 600 metros planos, varonil, categoría primaria A.